...le devolverá la confianza, prefieren esperar hasta que aprenda a hablar para volver a enviarlo al jardín. Fíjese que los dueños del circo, los Massini, tendrán que deshacerse de dos monos araña que poseen hace más de 20 años. Pese al buen cuidado que presentan los animales, la incertidumbre sobre su procedencia incurre en una ilegalidad. Día Mundial de los Animales y no hay buenas noticias. La jornada comenzaba con la historia de Chola y Pirincho, dos monos arañas que desde hace 20 años vienen con los hermanos Azúcar, dueños del circo, los Massini. Mañana triste para los empresarios circenses porque el SAC les comunicó que los primates serían confiscados. Se me dice que yo no puedo tener más los animales que me lo vayan a requisar en el 2010. Y recién hace 72 horas atrás llegan unos inspectores a revisar los animales que están en perfectas condiciones y me dicen lamentablemente que tenemos la hora de retirarlos. En la espera, Miguel exigía su estrecho vínculo con los animales. El problema de estos animales es que ellos quieren los monos para cumplir su pega, cumplir su misión. Esta es la última batalla que están haciendo esta gente. Los funcionarios arribaron a esta parcela de Lampa y desde un principio no fueron bienvenidos. Propio Pirincho lo hizo saber. Ante la presencia de la prensa, los funcionarios se retiraron sin declaraciones y sin los monos. Más tarde llegó la aclaración. Después del proceso administrativo que lleva el tribunal SAC, no se logra acreditar la procedencia legal de estos dos ejemplares y por lo tanto la ley establece que en esos casos lo que procede es el decomiso de los animales. Una segunda historia nos trasladaba a Rancagua. Esta pareja de osas pardas llegaron a Chile junto a un circo ruso. Sonia presentaba un espectáculo de baile tal como lo hace en estas imágenes. Lo que su público no sabía era que para llegar a realizar este show fue entrenada aplicándole planchas calientes en las patas. Las osas fueron rescatadas por el zoológico Safari de Rancagua, donde ahora tienen una mejor vida. Aunque por reflejo siguen efectuando el mismo número cuando llega al público. El servicio agrícola ganero no puede permitir la tenencia ilegal de animales. El tráfico ilegal de animales es el tercer tráfico que mueve más dinero a nivel mundial, después de las drogas y después de las armas. En el caso de los monos araña, y pese al cariño de sus dueños, la no acreditación de su procedencia incurre en una ilegalidad. Se estima estadísticamente que por la adquisición de estos dos primates, otros 16 habrían muerto en el mercado negro. Cambiamos de tema porque una mujer mató a quien...